Mientras menos del 75.5% de la población del país mayor de 12 años ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna, cientos en diferentes industrias podrían perder su trabajo por negarse a recibirla. El presidente Biden anunció el pasado mes un mandato de vacunación para trabajadores en el sector de la salud para aquellos que trabajan en centros de atención médica que reciben reembolsos de Medicare y Medicaid. Estados como Nueva York, California, Rhode Island y Connecticut implementarán esta semana la medida la cual exige tener al menos una dosis de la vacuna. Las acciones no se hicieron esperar. Nadie tiene el derecho, ningún doctor, ninguna persona, ningún gobernador tiene el derecho de decirle a uno lo que uno tiene que hacer con su cuerpo. A ese rechazo se unen los maestros de las escuelas públicas del estado de Nueva York, quienes le pidieron a la Corte Suprema que bloqueara este mandato. Este lunes una corte de apelaciones federal restituyó la ordenanza que el viernes pasado había sido vedada permitiendo que la ciudad de Nueva York siga adelante con esta orden. Pero es lamentable porque después que nos tenían a nosotros como héroes, incluyendo a las personas que trabajan en los hospitales, ahora nos van a votar como sin nada. Entonces no entiendo porque si dicen que quieren salvar vidas, entonces porque van a mandar a miles de personas a la línea de desempleo y a la línea de la pobreza. Pero otros sectores están llegando a un acuerdo temporal con sus empleados. La aerolínea United anunció que el 99% de su fuerza laboral en Estados Unidos ya mostró prueba de vacunación, pero unos 600 empleados se rehusan a acatar la directriz. Por el momento la empresa ha implementado una póliza que obliga a las personas que no estén vacunadas a someterse a exámenes semanales de COVID-19. Y bueno, sabemos que pues ya se han ofrecido premios, dinero, cerveza, donas para incentivar a las personas a vacunarse. Eso aparentemente no ha funcionado tanto como estos mandatos de vacunación. Sabemos que en lugares como California y Nueva York, pues aparentemente sí está funcionando, sí está aumentando la tasa de vacunación. Pero ahora Nacho sabemos también que una encuesta de la fundación Kaiser Family encontró que el 50% de las personas encuestadas dijo que dejaría su trabajo si les obligaban a vacunarse. Eso aparentemente no ha pasado hasta el momento, pero vamos a ver. El mejor incentivo es nuestra salud. El mejor regalo, sí, sin lugar a dudas. Bueno, Nicole, muchísimas gracias.